Sabroso Soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del Mon Guajiro, Guajiro Yo soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del Mon Oiga de rumba y de eso Yo soy Guajiro Todo lo que hago lo hago por lo mío Yo no hablo, no digo ni pío Bueno, no gringo, México lindo Tremendo tipo, mojito rico Pirata del Caribe, Cuba libre Con la amenaza, el infante horrible Dice por la raza, por los tigres A las noches van a seras de alto calibre Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheques, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero... Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheques, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero no viendo Levanto la persiana y el día es precioso Tremino, baby, alguien en los pasos Al enemigo ni agüita del paso Yo me llamo a ella, mi papá me lo puso Tengo tu regalo y me falta el lazo Delirio de un poeta que está de paso Mi vida es un pulso con los impulsos Así que ponen tu compasión en ese vaso Ella quiere verso, yo quiero verso Esto es lo más puro, va sin atrezo Escribo en el Sena, pinitos, queso Party, poemas, que estaba tieso Cada uno tiene un don, yo verte la habla Esa rara es familiar, Carmen Maura Hace mucho ya que dejé la jaula Los niños están poniendo mi nombre en el aula Yo soy Guajiro Guajiro, Guajiro del monte Guajiro, Guajiro Yo soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte Voy a derrumbar y eso Yo soy Guajiro, Guajiro Guajiro, Chico, 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 Ch Guairó, olla de cumbia y de ron, y así se siente Guairó, olla de rumba y de sol, Guairó, olla de cumbia y de ron. Guairó, Guairó.